Muy buenas amigos, como veis estoy en la entrada del huerto me disponí a limpiar esta zona, ya que no nos permiten que crezca aquí nada es una zona de paso y tenemos que tenerla limpia y mi sorpresa ha sido al encontrarme este pequeño de aquí, mirad este es un olivo, un acebuche, aún es muy pequeño, así que no lo distingo mi idea es aplicar la técnica conocida como llamadori que consiste en coger árboles del mundo natural y pasarlos a maceta esto en el mundo de los bonsaistas es muy normal desde mi punto de vista creo que como la naturaleza no va a estar en ningún sitio así que yo voy a aplicar la técnica pero luego lo reubicaré en el entorno natural para aplicarla lo que vamos a hacer es una zanja alrededor de unos dos palmos más o menos intentando sacar el mayor número de raíces posibles voy a sacar el arbolito y ahora os enseño como queda bueno como podéis ver ya ha salido el arbolito la verdad es que estaba bastante profundo no ha salido con cepillón como yo quería pero bueno a raíz desnuda va a agarrar de todas formas por otra parte acabando ha aparecido esto de aquí mirad, a ver que os parece mirad que pasada, ya tengo para almorzar ahora voy a cogerlo, nos vamos dentro del invernadero y os enseño como pasarlo a maceta bueno como veis ya estamos dentro del invernadero, ahora el siguiente paso para pasar la maceta será poner un poco de tierra, preparamos el agujero y lo presentamos así para que quede de pie yo voy a utilizar la mezcla de siempre que es humus de lombriz, un poco de compost y fibra de coco ahí lo tiramos así sin miedo alrededor y chafamos un poquito para que quede así, erguido si vemos que falta un poco de tierra se puede añadir más sin problema ahora el siguiente paso sería aplicar un riego abundante para estimular el crecimiento de las raíces y quería daros un par de consejillos el primero es que lo tengamos en un lugar protegido del viento muy importante para que tenga fuerza y agarre y estimule nuevos brotes como este de aquí y un lugar en semisombra, que no esté al sol directo así lograremos que el arbolito prospere para luego cuando veamos que tiene ya fuerza, más o menos al pasar un mes o dos meses lo devolveremos al medio natural pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que prefiera y ya poco más que deciros, espero que os guste el vídeo sobre todo que os sea de utilidad y lo compartáis si os ha gustado y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo